Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buen día para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, dije bien, ¿no? Ya hace un par de días que estás trabajando oficialmente, digamos. Y mirá, arranco oficialmente ya en el día de mañana. En estos días, de todas formas, estoy viniendo a la oficina, para acá, para irme adaptando, para conocer un poquito más todo. Pero nada, para no entrar con todo nuevo de golpe tampoco. Claro, exactamente. Bueno, como para que la gente te conozca un poquito. ¿Estás estudiando abogacía? Estoy estudiando abogacía en la Universidad Nacional de La Pampa. Lo estoy haciendo a distancia. Que bueno, todo esto de la distancia con la pandemia se volvió moneda corriente. Y ahora, con este nuevo desafío, vamos a seguir de la misma forma. No te va a cambiar absolutamente nada, me parece, ¿no? Sí, vamos a andar más exigidos por ahí de tiempo, pero nada, seguiría haciendo sobre la misma línea. Pero como vos decís, esto se ha vuelto normal, estudiar en forma virtual y a distancia, digo, ¿no? Con todo este tema del COVID. Y sí, con la pandemia se volvió moneda corriente y nada. Así que, es seguir sobre la misma línea en este tema. Bueno, ¿y cómo te llega el ofrecimiento del Intendente? La verdad que fue un día, un día sábado, si no me estoy equivocando, en el que justo dio la casualidad que estábamos solo charlando de algunas cosas que tenían que ver respecto a la campaña en ese momento. Y me ofreció la posibilidad de venir a trabajar con él. Que la verdad me tomó por sorpresa, pero es de esas sorpresas que dan gusto. Y nada, era, como lo sigo viendo todavía, un desafío importante, un gran paso. Que nada, la realidad es que uno tiene que estar comprometido al 100% como para querer encararlo. La función pública te exige un compromiso al 100%. Segundo, y sin dudas, venías trabajando fuerte y mucho junto a la juventud de Riedadio a Primero en política, y te gusta el tema político. La política, sí, siempre ha sido un tema que me interesó muchísimo. La verdad que en su momento, cuando estaba estudiando en La Plata, de manera presencial allá, no podía dedicarle el tiempo que me hubiera gustado. Y en el 2019, cuando me instalé nuevamente acá en América, tuve la posibilidad, no solo en un contexto electoral, que por ahí se moviliza mucho más, sino que tuve la posibilidad de meterme de lleno en un espacio que se estaba construyendo desde hace un tiempito. Que bueno, es lo que vos mencionabas, que la Junta de Riedadio a Primero. Que, nada, por ahí, ser joven y meterse en política es medio complicado, generalmente, porque en algunos lugares tiende a haber un respeto, y que la última decisión la toman siempre los mayores, por así decirlo, los que tienen más experiencia. Pero la verdad que acá en Riedadio se había generado un espacio muy lindo, donde se tenía en cuenta la juventud, se la sigue teniendo en cuenta, y que nada, se le da la posibilidad, porque todo esto termina siendo cuestión de oportunidades, de darle la oportunidad a los jóvenes de involucrarse, de formar parte, y porque todo puede quedar en el discurso, pero la realidad es que en los hechos se terminó manifestando de que se trata de una gestión, en el caso de la gestión de Javier, de una gestión que apuesta hacia los jóvenes, que le da espacio, y en el caso de la participación activa en política, ya militante, se había conformado un lindo espacio, que fue la juventud de Riedadio a Primero, que en estos últimos años, la verdad que creció enormemente a pasos gigantados. Y es cierto lo que decís vos, digo, a lo largo de los años, hemos visto y sabemos, que al político viejo, le cuesta alargar su lugar, y darle lugar, precisamente para la redundancia, a los que ven detrás, a los jóvenes, y aquí en América, y en Rivadavia, gracias a Dios, no está pasando eso, ¿no? Los jóvenes han tomado un lugar preponderante, y lo demostraron ustedes, haciéndose cargo prácticamente de lo que fue la campaña, ¿no? Y la verdad que sí, tiene que ver por ahí con el propio miedo al cambio, esa resistencia que hay en algunos lugares, pero nada, es abrir las puertas hacia la renovación, hacia la participación de los jóvenes en política, implica justamente que lleguen ideas frescas, más energía, ese idealismo propio que es de la juventud, que tiene ganas de cambiar las cosas, y no parar, y nada, la verdad que se había generado un espacio que daba la oportunidad a los chicos de involucrarse, de participar, no necesariamente solo en cuestiones que tengan que ver con política en un sentido estricto, sino también en cuestiones de carácter social, cultural y demás, y en este caso, la juventud de Rivadavia primero ofrecía esa oportunidad. De hecho, esto que vos mencionabas, de que por ahí es complicado meterse a veces en política, principalmente cuando hay figuras fuertes que ya tienen muchos años de experiencia y demás, eso incluso lo hemos notado nosotros a lo largo de este año principalmente, de que por ahí, no te diría que es el único caso en la provincia, pero sí por ahí uno de los pocos donde hay una juventud tan fuerte, tan grande, y tan involucrada. Mirá vos, ¿y qué te pidió Javier con respecto a la Secretaría Privada? El pedido fue prácticamente que le metiera con el mismo compromiso que le ha metido a otras cosas que ha realizado y que pusiera mi impronta. Que fundamentalmente es esto que te digo, la política tiene que ver con ocupar lugares y la realidad es que el compromiso tiene que estar, tiene que ser una de las primeras cosas que uno tiene que manifestar, estar comprometido al 100% en lo que es la función pública, si bien en todas las tareas que uno realiza ese compromiso tiene que estar, la función pública lo exige aún más. Exacto, exacto. ¿Y en tu familia qué dijeron? No, la verdad que se pusieron muy contentos, tuve un apoyo enorme por parte de ellos, eso no, ni bien lo ofreció Javier, no fue que di un sí rotundo en el momento, sino que quise pensarlo justamente por todo eso, porque es un paso grande, es un desafío, es un desafío realmente, pero la verdad que tengo muchas ganas de encarar, por eso acepté la oferta de Javier y nada, el apoyo incondicional de ellos siempre ha estado, así que muy contento con un respaldo fundamental. Bueno, y los cambios en el gabinete, ¿se van a venir antes o después del 10 de diciembre? Eso es una cuestión que el propio Javier va a manifestar en su momento. Lo sé, es una pregunta engañosa la que te hago. Sí, no, de todas formas él ya ha manifestado que se van a ir haciendo a lo largo de todo este periodo, no quiere decir que automáticamente el 10 de diciembre va a haber una renovación completa o reestructuración, sino que se van a ir dando a lo largo de este periodo. No, que sí o sí, sí o sí, tres cambios va a tener que ser antes del 10 de diciembre, digo, porque hay tres concejales que están asumiendo y que hoy cumplen funciones como integrantes del gabinete. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, así que tenés por delante mucho tiempo de trabajo y muchos kilómetros para recorrer porque uno imagina que vas a estar acompañando a Javier en todos los lugares donde concurra. Sí, 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 eso es una de las cuestiones que viene con la propia Secretaría Privada, aparte también de la disponibilidad 24-7, por así decirlo, de estar todo el tiempo a disposición. Exacto. Bueno, segundo nada, agradecerte mucho estos minutos que nos has brindado, ojalá que tengas un gran desempeño en tu función, digo, si al funcionario público le va bien, a los habitantes del distrito, de la ciudad, nos va bien, así que desearte lo mejor es para este nuevo desafío, ¿eh? Bueno, no, muchísimas gracias a vos, Ricardo, siempre por la comunicación y la posibilidad de difundir los mensajes que siempre te pasamos en algunas oportunidades, así que nada, y eso que vos decís es la realidad, y es lo que lo repito muchas veces, pero porque es importantísimo esto del compromiso con la función pública porque ya atañe a la cosa pública directamente. Exacto, es así, es así. Gracias, segundo, te mando un abrazo, ahí estamos en contacto. Gracias a vos, Ricardo.